Cierra los ojos, ven conmigo a la tierra de la ilusión Y verás las cosas bellas, dulces como el amor Castillos de algodón, de azúcar Son para los dos castillos de algodón, de azúcar Serán de nuestro amor Vivirás contenta y feliz porque ahí no hallarás dolor Y está prohibido el llanto y la gente solo siente amor Castillos de algodón, de azúcar Son para los dos castillos de algodón, de azúcar Serán de nuestro amor Las casitas son de pastel, de los árboles destila miel Y la risa es como un cantar Y tú pronto aprenderás Castillos de algodón, de azúcar Son para los dos castillos de algodón, de azúcar Serán de nuestro amor Los castillos son de azúcar Igual nuestro amor Castillos de algodón, de azúcar Serán de nuestro amor